¿Qué? Ya Ya está filmando Vale Bienvenidos al canal otra vez No nos ponemos de acuerdo ¿Qué onda moña? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Igual hicimos tu aire ¿No? Para que... Eso, ahora sí, sí Haciendo un nuevo Nuevo filme el día de hoy Comenzamos Bienvenidos al canal Cultural Puntos Estratégicos Atajos, viales Carreteras Y etcétera, y algo más ¿Por qué no preguntas por qué te traigo por acá Si teníamos que ir hacia el norte? A ver, ¿por qué no me traes por acá? Ya empecé que me vayas hacia el norte Hacia el norte Bueno, ahorita es como tipo chisme Resulta que entre brisas Que ahorita estamos aquí en la desviación Brisas Brisas y Burgos, que es la salida Pero lado norte Ahorita venimos lado sur Vamos a dar la vuelta aquí a la glorieta Hay una gasolinera Nueva Que está en construcción Yo creo que la van a terminar en unos 15 días más o menos La gas De hecho no sé si Tú has visto marca móvil Hemos visto Pemex Petro 7 ¿Otra marca? No, no recuerdo Pemex Petro 7 La otra Es que es inglesa ¿Cómo se llama? Una de 5000 No sé qué, ¿no? Ah, la Que se supone que viene con aditivo No recuerdo ¿Cómo se llama? Y aparte la otra BP BP Que es una de color verde Como con un girasol amarillo Y entre otras Pero móvil Yo no había visto hasta ahorita Que Mira ahí va el vecino Este Hasta ahorita que la veo Que es móvil Y lo atractivo Y te traigo por aquí Porque anoche que Venía con mi criollo De hacer deporte No sé si sea Verídico Vaya a ser cierto Que el precio Está en 13 pesos La A 13 pesos Y a 14 Ah, ya poco La verde y la roja Pero creo que todavía No está funcionando ¿O sí? Pero el precio El precio ya está funcionando Ya está puesta Ya lo pusieron Pero bueno Por eso es que Para que Lo constante Lo consta Lo consta ¿Cómo se dice? Para que conste Lo veas con tus Propios tomates Ahí está Mira No, lo quitaron Lo quitaron Mi precio Ah, es un petrocero El móvil Sí, lo quitaron Hubiera sacado Un filme anoche Anoche estaba 13 pesos Ya quedé Bueno, a ver más Vamos a ver Si realmente Vas para ese precio Hay que esperar A que inauguren Esta Gasolinera Gasolinera Dios te oiga Dios te oiga Bueno, pues vámonos ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? Pues nada Vamos a entrar ahora A la colonia De Ataparecigo ¿No? Ya casi ¿Ya ahorita no? No Pero de aquí ¿Qué hay Punto de interés ¿Qué hay Aparte de tráfico? Pues está Burgos Esta colonia Se llama Burgos ¿No? Para todos los Que nos visitan De otro estado Se ubiquen Este Burgos ya Hace conexión Con el paso El famoso Paso Express Ahí hay Un buen punto De referencia Ahorita que lleguemos Al Conalep Para todos Nuestros amigos Que son de otros estados Del sur Del norte Del problemón Que tuvimos El socavón Vamos a pasar Precisamente Por donde Fue el socavón El famoso socavón Este Aquí en Morelos Ya no puedes decir Trágame tierra Porque si te tragan Bueno Además Burgos Se conoce Porque llegan Muchos Vacacionistas De diferentes Estados de la república En donde Rentan aquí Las casas Con alberca Para Pasar el fin de semana Los puentes largos También Así es Y bueno ¿Qué se puede decir En la entrada De Burgos Que se encuentra En el Oxxo Está la vinatera Los tacos Hay tortillería Pizzería Las carnes asadas Nebería Nebería Entonces Es un centro De reunión Hay un También creo que Un Karaoke Es un centro Un centro De reunión Importante Cada fin de semana Tacos de canasta Por las mañanas En esta colonia Orale Eso si suena chido Para todos Nuestros Paisanos Para toda la bandera Que viene de Especialmente El estado de México IDF Bueno El tráfico está tranquilo Bueno Más o menos Esto es muy típico De este tramo Bueno Antes que nada Gracias a la moña Que Dejó La cámara Del chinelo Y se vino un rato Por acá Chido De locutora De youtuber A dar información Tiene Tiene ya muy buena Información Ya estuvo Estuviste un tiempo En la radio Te recuerdas Cuando estuviste Que radio era Que salías Estuve en MTB Noticias También estuve En el Estuve como invitada En el choro Pespertino Pespertino Y de Murielos Orale Y bueno A veces haciendo Radio De vez en cuando Radio y Televisión Pero no No eras la moña En esa No, claro Otra Otra modalidad Es la otra modalidad Bueno Yo soy Uli Geller Y este canal Está dedicado A Morelos A Cuernavaca Y municipios A la redonda Vías De caminos Autopistas Callejones Calles Estamos tratando De Hacer Un Rescate De De Videos Para todos Todos nuestros Paisanos Y Paisanos Que están En otros países Para que la gente De otros países También Vean A Morelos Porque Es la tierra De Zapata Es la tierra De Nuestro gran Héroe Zapata Y es muy famoso Morelos Siempre dice No, lo único Que sabemos De Morelos Es que hace Mucho calor Bueno El puente Que ven Acá arriba Es el puente Sin fin El puente Sin fin Es porque No lo han Acabado Y no lo Acaban No termina Entonces Es el puente Que Se llama Puente Que No es el puente Apatlaco Apatlaco Ese es su nombre Oficial Y es el puente Sin fin Porque No tiene fin Ahora se le conoce Del otro lado No hay avance No O sea No Hay Montañas O sea Está la vía Para llegar Del otro lado Pero no No Llegas con la pared Y ahí te regresas Así es Bueno Aparte De Que viene comentando Ah Para todos nuestros amigos Que conozcan más Las Este Y puntos estratégicos Donde Ya bueno Ya dijimos ahorita Un avance De Burgos Que hay Oxxo Y que hay movimiento Ahorita nos dirigimos A la calle Ah no Perdón ¿Vamos a Chiputlán? ¿O dónde? No A A Capatzingo A Capatzingo Es La colonia Es colonia Colonia Capatzingo De Cuernavaca Morelos Este Vamos ahorita Ya entramos Al segundo nivel De Este si es El puente Palmira Usualmente En las mañanas Ahorita está Como muy nublado Por aquí se alcanza A ver el popo Pero tiene que ser Muy temprano Y muy Frío Para que Al lado de la A mi derecha Se ve el popo Ahorita no se ve Y el install Si igual Bueno ahorita Son las Cuarto para las tres Y tenemos un día Muy caluroso Por alguna razón Se ve Al fondo Como ceniza Entonces no No se ve Esperemos tener Otro día Otra captura ¿Qué más puedes decir De aquí De este Ah pues ya Vamos a llegar Donde fue El famoso Socavón ¿Qué comentario Tienes del Socavón? Ay no Bueno pues Una tragedia Que lamentablemente Sucedió aquí En Morelos Y que ojalá Que no se vuelva A repetir La verdad Fue un día Muy angustioso Para todos los morelenses El ver Ese día Lo que estaba sucediendo Ahí dentro En el Socavón Estamos aquí Donde va La camioneta Exactamente Ahorita Aquí exactamente Donde se hizo Este famoso Socavón Así es Al principio Daba miedo Pasar De que De mucha desconfianza Que a uno le tocara Y cualquier lado Del lado Ya sea Del sur Al norte Del norte Al sur Venir en esta En esta carretera Pues la verdad Es que si daba miedo Si había como Su sobra ¿No? Y seguridad No, si de hecho Algunos coactes Me comentaban Me dicen No, yo ya no Paso por ahí Yo voy a Irme por al centro Si voy al norte De la ciudad Me voy a ir A dar la vuelta No nos sentíamos Seguros Pero bueno Eso del Socavón Que tendrá ya Más de dos años Que pasó Si, ya más Entonces ya Comprobamos Que ya empezó El cemento Y agarró fuerzas Vamos a entrar Ahorita A la colonia De Acapatzingo ¿No? Es el característico Por tener Relativamente pocos Comercios Pero hay muchos Comercios chiquitos ¿No? Eso sí ¿No? La mayoría de ellos Pues es De la zona local Algún punto de negocio Algo estratégico Conveniente Importante Bueno, aquí puedes encontrar La pancita Esta La de los caldos De pollo Ah, estos caldos De gallina Que le llaman Tere Ajá Están muy buenos Las enchiladas Están buenas También Buen caldo de gallina Es el pollo De gallo normal No es el pollo rostizado Es el tamaño de pollo rostizado Que parece un pichón No, esta sí es una gallina Gallina De esas de O de mi pueblo Así es Estamos pasando por debajo De Paso express Acabamos de pasar También la colonia Tabachines Que es una de las Colonias más Lujosas En donde encuentras Un club de golf Restaurante Y Bueno, puedes tener Acceso a eso Pagando Correspondiente Dinerito O sea, es una Un fraccionamiento Con un club de De alto De alto nivel, ¿no? Alta gama Bueno, esto es muy típico Del tráfico Es muy este De Morelos De Cuernavaca Es Se ha convertido En Una cacerola Llena de De carros ¿No? Ya no Parque vehicular Ha incrementado Y a veces hay que Echarle paciencia Pero Nosotros vamos Hacia la calle Díaz Ordaz Usualmente Así como va La hilera de carros Es hacia la dirección Pero Ahorita voy a tomar Un atajo Para brincarnos Este Todo este tráfico Usualmente la gente No conoce Estos atajos Yo tuve la oportunidad De trabajar En el servicio público Entonces Por eso que Conozco Muchos Este Calles Callejones Recovecos Tengo un amigo En Pensilvania Que dice Conozco bien El camino Los gatos Se ven que Los gatos Cuando Se desplazan De un lado A otro Este Usan atajos ¿No? Pues ahorita Vamos a hacer lo mismo Acapatzinco Fíjate Que tiene Mucha Ahora sí Que es un Municipio Muy grande Que no nada más Es de aquí Tenemos allá Hacia la Residencia Hacia Este Donde se hace La feria Ah ya También se ¿Cómo se llama allá? Es La feria acá arriba Allá La feria Con la vaca Ah La El recito ferial El recito ferial ¿No? Sí, sí Hacia los ejidos De Acapatzinco Sí Uno piensa Que nada más Es de este lado Este lado Y tenemos más Más cosas Esta calle Yo creo que fue Empedrada un tiempo Porque está Entre media Empedrada Y pavimentada Y cemento En esta zona De Acapatzinco Podemos encontrar El parque ecológico De San Miguel También está La casa del Golindo Que es un jardín Tecnobotánico Y es un museo De medicina Tradicional Que es La que utilizaba El archidurque Maximiliano De Atsburgo De Atsburgo Con su famosa India Bonita Ah, ya Buen dato Donde estaba También está Donde estaba La cárcel Antes Ahora es Un museo De ciencia Es donde era La penitenciaría Así es Así que Acapatzinco Tiene muchas cosas Por qué visitar Sin duda Recuerdo que Una de las veces Que logramos Entrar a esa Ahora Ahora el museo Conservaron Creo que Una celda ¿No? Quedó por ahí Expuesta Todavía una Así es Para que se dieran Ni idea No, y vaya Que sí está Tenebrosa Aquí en la esquina Están uno de los Tacos más famosos De Acapatzinco Son tacos al pastor Del azul Sí Son buenos tacos Su estacionamiento Por sí No sé en dónde Estacionarse Y bueno Como ves Los comercios Son Para las localidades No hay un Centro comercial Todavía Aunque si vamos más Al centro de Acapatzinco Se encuentra Como el Chedraui ¿No? Los bancos O sea Son zonas Como clasificadas Para Para De diferentes áreas Para la gente Que necesita comprar O adquirir Algún servicio Hola Buena formación ¿Quién se compra Lavaduras y astuces? Ah, sí Ya dimos un Brinco Muy grande Nos brincamos Todo el Para los amigos Que nos ven de aquí Del estado De Cuernavaca Van a reconocer Si no se sabían Esta salida rápida Pues bueno Si se les olvida O se les había olvidado Pues aquí la recuerdan Es muy buena opción En esta esquina También La comida Ah, sí Para llevar Cuando no tienen Tienen tiempo Para cocinar Mamás Aquí pueden Llevarse su comida Ya preparada Y hecha Y calientita Aquí ya entramos A la zona Más comercial ¿No? De edificios Más Más Aquí en esta esquina Aquí que estamos pasando A la derecha Es donde debimos Haber salido O en aquella Que viene la camioneta Blanca Es donde debimos Haber salido Pero nosotros Brincamos todo esto Perdón Te interrumpí Bueno Aquí también están Los tacos De De cecina De chorizo De arrachera De viste Bueno No incluye No nada más Es de parados También puedes Entrar a acercarte Pero Son muy famosos Por aquí también Contactos parados Pues bueno Estamos llegando A nuestro destino Gracias por que Nos acompañaron Y pues Estamos en contacto Moña ¿Qué onda? Sí Nos vemos Para el otro video Cuídense Y muchas bendiciones A todos Bye Órale Cuídense chavos Saludos Este fue Lee Geller Y la Moñe Adiós Bye bye